¿Por qué quiere el trabajo? Necesito dinero. ¿Y su madre está de acuerdo? Bueno, no soy la nena. No viene mucha gente, ¿no? Ahora vienen los de acá y algún otro por la provincial y ya. ¿Sabés qué pasa? Mira, la noche es muy peligrosa por una nevita como vos acá. Sé defenderme. ¿Quiere tomar algo? Un té, un café, una gaseosa. ¿Qué hace esta mucosa acá? Vino buscando trabajo. ¿Estás seguro que no sospecha? Ay, puta madre. Cuando se solucione todo, te la devuelvo. Pará, 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 pará. Hay fuerzas que desconocemos. A mí también me costaba asumirlas, pero las tenemos que aceptar. Lucía. ¿Qué es lo que he escondido en la estación? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.